Hola gente como están todos espero que estén bien bueno como habrán visto en nuestra comunidad incluso si entraron a twitter lo habrán visto específicamente en la cuenta de tania hoy con el mitef recibimos el embajador ruso dimitri fjostikup para repasar nuestra agenda de trabajo en comunidad vinculada a la cooperación de materiales de defensa la capacidad para el personal militar y entre otros acuerdos que ya están en marcha desde hace un tiempito atrás bueno acá también podemos vamos a suponer todo porque todavía no refleja nada pero lo que ya hay sobre la mesa ofrecimiento de rusia hacia argentina esto también podemos sumarle vamos a hacer una enumeración primero por el famoso que salió en la página rusa de entre argentina y rusia hacer un buque polar que hemos subido el vídeo hace dos días si quieren poder grabarlo dentro de tandanor se están en las negociaciones y todo lo cual bueno habría que esperar realmente si eso da un fruto o no bien ahora pasemos al segundo ofrecimiento que ha hecho rusia el que más todos queremos y ahí está como una gran novela la verdad que es una gran novela si uno tiene que pensarlo los mig 35 también hubo que faltan los tres helicópteros adicionales para el ejército de los mig 171 cuando se compró un lote se tuvo que cancelar esos tres se adquirieron dos que hoy se usan para los viajes hasta la antártida las misiones que se tienen en nuestras bases lo cual bueno se esperaba un suministro para las reparaciones el año pasado y se concretaron este año y bueno ahora están en la tratativa de tratar de adquirir esos tres más que faltan si bien a eso se le sumaba los aviones que es una novela que empujante entre china y rusia hay un precio ya establecido por china por esos aviones y también están tratando de ver de que bajen el precio o al menos un poco de los aviones mig 35 rusos para la fuerza aérea o derivadamente también para la armada si bien la sexta comisión intercom mental que se ha hecho hace un par de meses largos atrás entre el 17 18 de febrero de este mismo 2021 en donde estuvo la delegación rusa hablando con el muñequito de plastilina de rossi y entre todo eso se barajaban donde todos veíamos que realmente argentina se encaminaba para que para adquirir un casa de cuarta generación triple más lo cual bueno después no se habló más del tema se saltaron aviones de otra indolencia y ahí quedó hoy estando el embajador ruso con nuestro nuevo ministro de defensa podríamos podríamos ver o esperar qué resultado roja esa charla entre ellos y que realmente podemos lograr si siguen mismo de la porquería que teníamos antes o un avance algo que igual todos vamos a tener que esperar hasta 2022 cuando entre el presupuesto el congreso recordemos que el que todos queremos que es el mic 35 ya venía que es un ofrecimiento hecho del paquete ruso por este avión con un armamento ofrecido que son los misiles antibuque kh-35 u as 20 kayak también un misil multipropósito kh-38 ml también trae bombas guiadas cap 500 kr o de misiles aire aire r 71 1 a 12 a dar mediano de corto alcance y el mismo rw hd a 11 archer de corto alcance bien y un cañón también si no me recuerdo creo que es el gsh 301 es de calibre 30 eso sería en parte de lo que viene del ofrecimiento por estos aviones que eran 12 aviones para ser incorporado para la fuerza aérea lo cual es una gran gran duda de que si se adquieren no se adquieren o van a seguir los aprietes por los yanquis de que no adquiramos este y compremos sus aviones bien pasemos al tercer ofrecimiento bueno y también nos ofrecieron un sistema antiaéreo durante unas grandes maniobras que se le han presentado de cómo trabaja este sistema antiaéreo la ejército de la argentina donde bueno se ha capturado parte de esa imagen de vídeo del banco m2 el sistema de misiles antiaéreo el buc y sus modificaciones que están concebidas para abatir objetivos aéreos a baja altitud y media el sistema del buc m2 tiene un radar de acceso de 45 kilómetros y con él también abastece aviones de combate helicópteros y misiles crucero también misiles balísticos bombas aéreas y entre otros también para drones pero también lo que es importante que si no se puede adquirir ese radar puede ser sustituido porque ya que tiene los mismos sensores o el mismo sistema de sensores medianos del corto y largo alcance que pueden ser integrados dentro del sistema de radares ya que fabrica dentro de las instalaciones de INVAP con distintos puntos del país puntualmente los radares RPA nacionales que trabajan conjuntamente con el sistema 56N6T N6T así que bueno ese es uno va uno de los sistemas enteros que nos habían ofrecido que la verdad son importantes bueno y el último ofrecimiento que se le ha hecho a argentina durante 2020-2021 fue el sistema Panzer S1 también lo mismo es un sistema de misiles y de armas artillado es un sistema antiaéreo con capacidad mediana y corto alcance gracias a la combinación de sus sistemas de misiles tierra aire y aire tierra y cañones de calibre 30 milímetros es un producto por la por la planta KBP actual rusa opcionalmente también es modificable para vehículos oruga y también se lo han visto con las modificaciones correspondientes a navíos el sistema está desarrollado por un sistema antiaéreo Tungwok M1 SA19 SA-N11 este sistema realmente podría haber sido muy bueno si no lo quieren para tierra pero si serviría para nuestros destructores o fragata corbeta lo que quieras que hoy poseen nuestra armada argentina esto instalado le daría una diferencia ya que los navíos nuestros no tienen protección esto le habría garantizado tener dos en cada navío como los tiene Rusia uno en la POA y otro en la POPA así que bueno gente estos son ofrecimientos igual hay muchísimos más ofrecimientos que ha hecho entre submarinos los brindados 8x8 también ha hecho ofrecimientos de vehículos 4x4 helicópteros de combate una gran gama de ofrecimientos argentina y bueno lamentablemente todavía no hay nada pero hay que esperar a ver que sale yo por ahora todavía hay una mínima chance de positividad que le doy a este ministro de que pueda separarse a lo que hizo el otro cara rota que su fue su segunda gestión es un sorete así que veamos hay mucho papeleo que están mostrando y hay que ver los resultados específicamente con los rusos que realmente sería bueno bueno gente nos estamos viendo en el próximo video cuídense nos vemos en el próximo video cuídense nos vemos en el próximo video cuídense nos vemos en el próximo video cuídense